De tus labios me muero por un beso y de tus ojos seré el dueño De poderte mirar, que seas la mujer que vea al despertar Los comer tienes dos forma de caminar, ves que en el viejo ha dado Y claro, por ti le foto hasta la manera que tengo De tomar, obvio esto fue mentira, poquito nomás Si acaso alguno que otro para destrezar, contigo a mi lado Juntos ver, todas las mañanas el amanecer Las combinaciones perfectas, verdes y pelatana La frío de tu mirada me hace bien Y por el espacio verde nos da bien Con todas las estrellas prender el papel Tantas cosas de ellas, pero veo que aún existe Nada más hermoso que tocar a el café De ese par de ojitos de color de miel Junto a ti el tiempo se me vuelve eterno Todo lento y los problemas se me van Y si no estás conmigo en ti pienso nomás En mi corazón siempre en tu lugar estar No tienes apartado Y claro que no es cuento No hay pa' qué mentirte Si por los suelos me traes La neta todo cuadra y para qué esperar Sé que también me quieres lo puedo notar Cuando tomo tu mano y juntos me ven Todas las mañanas el amanecer Las combinaciones perfectas, verdes y pelatana La frío de tu mirada me hace bien Y por el espacio verde nos da bien Con todas las estrellas prender el papel Tantas cosas de ellas, pero veo que aún existe Nada más hermoso que tocar a el café De ese par de ojitos de color de miel ¡Gracias! 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 ¡Gracias!